Y hola que tal amigos youtuberos Aqui es un amigo Nectose Continuando con el gameplay de Tekken 7 Esto esta bonito y seguimos ahi Justo acabamos de terminar unas peleitas Contra Nina que estuvo ahi fregando la vida Y vamos a ver con que continúe esta cosa A ver Ah nomas sigue viva como si la vuelva Aja se va a esperar Vaya lo paré entonces el anterior ahi El anterior ahi Capitulo 10 falsos boomers Heihachi Heihachi Had fathered him to cast aside all doubt That he had the devil gene in his blood Lars existed solely for that purpose I could barely contain my excitement At not only meeting a blood relative But also at learning this revelation While Lars and Lee conversed I overheard something I overheard something That shocked me Jin Kazama had been found Jin Kazama, Kazuya's son And Heihachi's grandson The hatred I had held deep inside Surged through my veins Like a tidal wave Jin had put the wheels in motion That led to me losing everything Then, as if finally putting his feelings into words Lars muttered In order to kill Jin To kill Jin To kill Jin To end this war There was no mistake What he had said I didn't know I didn't know I didn't know Heihachi's son I didn't know I didn't know Maybe he said it in the 6th But now I know He said it He said it was created He said it was also I don't know I don't know That's why That's why He has an appearance Like Jin Well, several kilometers beyond the Dojo Of Mishima I can't remember Now Here That's why That's why Just in the fight Between Wakuma I don't know Is that guy What the hell It's about Kazemi I don't know Maybe he came out in Tekken vs. Mishima The guy named Kazemi He's currently on the track He's told me To kill you You're a little He's said to the Kazemi To the end ¡Gracias! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! Y llevó a Kuma a las oficinas con su currículum en la mano. A ver si lo contratan, dice. Capítulo 11. Juicio de Serolto. Una oportunidad como esta puede nunca presentarse de nuevo Se lo va a chingar Me también... ...Jin o coroce y a la misma idea Pero... ...se es lo raro, ¿por qué? ¿Por qué lees la clara? Es como si Lars pudiera leer mi mente Él explicó que cuando Jhin se levantó ...se intentaría usar el poder de Jhin ...para dar un stop en toda la lucha ...el que podía hacer era no haber un acuerdo ¿No? ¿No se puede decir que el objetivo de Jhin se levantó? ...el objetivo es el objetivo de Jhin se levantó a la millenium tower ...y además, por lo que el objetivo de Jhin se levantó a la millenium tower ...el objetivo de Jhin se levantó a la millenium tower ...el objetivo de Jhin se levantó a la millenium tower ...y eso es lo que está pasando ...¿no? ¿Puedes hacer un plan de preparación? Sí. ¡Vamos! 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 Heihachi, no sé cómo. Heihachi Mishima está muerto. ¿Has muerte de Heihachi Mishima señalado el final de la guerra? Es una mentira. ¡Vamos! Ya vino ahí. ¡Vamos! 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 ¿Vamos a elegir el lugar de mi, Mishima? ¡Vamos! 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 todo el set bien ahí ya está, vamos por el round 2 o que? ya está, voladores a no más como se le hace el pie wey como se le doble el pjp se va a volver satanado eso es el poder real de Unu es divertido vamos a seguir hasta que se ve no se como hice para usar un poquito del especial ahí abajo los qué pasó? qué pasó? se siguen moviendo ahí las cámaras mientras yo voy peleando qué loco Gouki ¿Tienes que se conoce a Kazumi? Mishima Kazea que ha hecho el video de la vida de Mishima Kazea Hemos visto en varias cameras Hum No hay que decir que Kazumi no está Todo lo que ha terminado ¡El último sistema de aprobación! a Facebook y después hackeó a ver... Fuera, miércoles, le va a meter un... un Kamehameha... con ese satélite... Literal, a solito justo Kamehameha... ¡Ah, la miércoles! No la vieron metir... ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, vamos, Geoghe! ¡Ah, la mierda, con el tremendo láser que le metió! Capítulo 12... Atardecer... ...Li y Lars barcaron orders franticamente, desesperadamente, ...trying to verify whether the images were a hoax or not. The demon on screen was unlike anything I'd imagine. No, it was something much more horrific. The devil incarnate. The demon-like creature you see on your screens is apparently Kazuya Mishima. Sent to be controlling G-Corporation from the shadows. World leaders are currently debating whether to believe. The reports just in that the creature has been subdued by the Mishima Zaibatsu. I'd long assumed this war was between humans. That my family, my hometown had been raised to the ground by people. But what? You didn't see how the láser fell and everything? I'm sorry. I'm sorry! I'm sorry, my father! And he continues living, as usual. Nothing happened to him. I'm not sure what you've been hearing. I'm not sure what else can do. Y de donde sacó otro edificio, allí en la misma sala. Se alquiló otro edificio. Te echas tiras a la ciudad. ¡Ah, no más! ¿Cómo le apuntaste el satélite? Se nos cayó el sistema. Se cayó el sistema. ¡Ah, no más! 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 Capítulo 13, la verdad. Este ya rompió la pantalla, ya estaba mal, ahora compré el otro. ¡Oh, no más! ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! ¡Allá era esa vez! ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! No más! No. No. ¡Ah, no más! ¡Ah, no más! Cuando llegué a mi destino, Heihachi Mishima estaba ahí esperando. At that time, I had no idea why Heihachi had suddenly agreed to meet with me. His eyes latched onto mine, filling me with unshakable fear. I have delved deep into the history of the Mishimas from Jinpachi Mishima to the family's connection to Kazumi Hachijo. The year you declared the establishment of the Mishima Zaibatsu was the same year your wife Kazumi passed away and that your son sustained terrible injuries from falling off a cliff. To me, that sounds like one hell of a coincidence now, doesn't it? Oh? That's right. It's not just a reporter. It's not a reporter. It's not a reporter. It's good to talk about everything. In this case, we will talk about everything in the world. If you have the promise to be fulfilled, then I will talk about everything. Hmm. AYASUがわしの父、ジンパシの道場に生きたのは、まだ年葉もいかぬ少女の頃じゃった。 共に汗水流し、武道に明け暮れる中、つまり、ライバル。 武道とは、心に共に己を追い込む孤独な世界。 カズミは次第に、わしにとって唯一無二の存在となっていった。 カズミは、彼らは幸せだった。 特に、カズミは、カズミのことを目に入れても痛くないほど、出来合いしていた。 全ての歯車が狂ったのは、貴様の言う通り、その年のこと。 稼働中、カズミが突然倒れよった。 そうです。 カズミは、私たちは、武道の刺身と患いやつも信じた。 が彼らは、体が病気に入っていたが、 まずは、赤字幕を持っていた、 私たちに食べられることがあります。 Hmm, pero el día de hoy, el calor se deshidrató, no se ha olvidado por el día de hoy. El calor siempre fue el calor de Kazumi. Eso es como si fueran los demonios, como si fueran los demonios. El día de hoy ha seguido varios días. Y también hay un día... ¿Casumi? 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 ¿Qué sueño te ha visto? De hecho, ...y te darás la muerte ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué lo dice? ¿No? Esto debe de meter con fijarse y no vamos a pelear ¿No? ¿No? ¿Puedo ver si no me importa qué es porque me, ¿por qué? ¿Puedo ver? ¡Ahahaha! ¡Aquí! Los 8 de la guerra son para que se quede a la persona como una persona. El que tiene que existir. ¡Que se quede! el tigre blanco salió ahora el tigre toño del sucarito se volvió blanco no es justo volando así no se puede caramba el tigre toño maldito me voy a morir no rayito maldita sea con el rayi me cago con el rayi no hasta que vamos de nuevo no la voy a dejar así no no me deja joder ahí ahí te lo vas a caramba pinche tigre la maricordada del tigre no no me va a matar otra vez joder se murió se murió no 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 eso no lo puedo esquivar no lo puedo esquivar no no estaba lejos y de la nada me cayó un golpe jajajaja qué mamada mi keko hue what no espera tenía que pegarle ¡Ahhh! Se mamaron. ¿Cómo entonces? ¡Ahhh! Bueno, vamos a intentar una vez más. Y de ahí, ¿cómo se llama? Ya la terminamos. Oye, pensé que ya la había ganado y de repente... ¡Ah! ¡Qué carácter! ¡Toma ahí! ¡Toma ahí! Te estás comportando mal, maldita. ¡No! ¡Ay! No me dejó esquivar. ¡Joder! ¡No! ¡Uy! El tira que parecía de nada. ¡Naaaah! No me dejó pegarle. Oh, chit. ¡Caramba! ¡Qué eres justo! ¡G&! ¿Que? ¡Ay, en el aire me agarra! Ok, está difícil, imagínate cómo estará en el nivel difícil también. Espera un momento. Justo me estaban llamando, no escuché mi celular hasta que ya dejé la bulla ahí. Después ya contestaré. Cuando termine el gameplay. Vamos, déjate querer. ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué es eso, mariposa? ¡No! ¡Ah! ¡Joder! ¡Nooo! ¡Ah! ¡Ya me ganó de nuevo! ¡No lo puedo creer! ¡Ah, su madre! Está difícil subir por eso. Vamos a una más, ya una más. Si no ahí no me la dejo, yo la dejo con el siguiente. ¿Por qué siempre tengo que empezar con el rayo? Carácter. ¡Joder! 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 Hijo de fruta. ... y el Tigre marica que aparece espaldeando, ¡Ay, el rayito! O sea, de por si ya era la de Moni Por eso es que... Kazuya también es demonio seguramente Y... Y Jin, ¿por qué es demonio? Es lo que no entiendo Caramba Ya, me sacó la mugre de nuevo Bueno, ya Yo lo voy a dejar hasta aquí nomás Porque ya le había ganado en una Y yo pensé que me iba a hacer el golpe nomás Porque era historia Pero no me sacó la mugre Así que bueno Yo lo voy a dejar hasta el siguiente capítulo Espero que les haya gustado esta parte de Token 7 Recuerden que si desean más denle like Comenten, compartan el video, suscríbanse Y nos vemos en un próximo video Chao, chao